El Centro de Operaciones de Emergencia Declara alerta verde para la provincia de La Alta Gracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monteplaza, Monseñor Noel, Peravia, Barahona, La Romana, provincia de Santo Domingo que incluye el Distrito Nacional, La Vega, San Quierramírez, Azua y Pedernales. Pedimos a la población obtenerse cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, así también como darle un estricto seguimiento a la evolución y desarrollo de la tormenta tropical Breta. Para cualquier situación, 809-472-0909.